Ahora, un poquito de labor social, porque el ser humano cada vez tiene menos tiempo para todo, Pablo. Y entonces hemos ideado una solución para hacernos el desayuno en 30 segundos. Bien, os explico. Nuestro desayuno va a constar de las siguientes partes. Vamos a tener, por un lado, tostadas, que van a estar metidas ya aquí, directamente en esta tostadora, que nuestro compañero Javi ha retocado, la ha vaciado y ha metido dentro un sistema de cronómetro. Pero ahora va por tiempo. Antes iba por potencia, como todas las tostadoras. ¿Te ha dado mucho por saco la tostadora hasta conseguirlo? Bastante, porque es que ha vaciado la entera. O sea, el circuito que tenía lo he quitado entero y he hecho otro. ¿Has hecho otro? Claro, porque queríamos hacer una tostadora que estase las tostadas fuera. Entonces hay que cambiar el muelle, el electroimán, para que tenga más fuerza para sujetarlo y al final... Tenía ni idea de que llevaba un electroimán las tostadoras adentro, pero sí. A mí no tienes límite. O sea, le pones algo por delante y haces la tostadora con cronómetro que salta en las tostadas. ¿Vale? Esto por un lado, que va a ser la que nos va a marcar el tiempo. Por otro lado, tenemos fresas. Las fresas no podemos hacer que salgan en 30 segundos de la tierra, es imposible. Con lo cual ya las tenemos compradas. Y lo que sí vamos a hacer es montar nata, ¿vale? Lo que tenemos aquí es nata líquida, que voy a echar en este bote. ¡Ay, qué asco me da la nata, por Dios! Hay gente que a mí me gusta. Bien, esta cantidad, por ejemplo, y vamos a colocarla en este aparato infernal que veis aquí, conectado a una taladradora, que es un agitador, ¿vale? Hay una biela aquí metálica que lo que va a hacer es mover hacia adelante y hacia atrás a una gran velocidad todo este cacharro. Porque lo que necesitamos es meter aire dentro de la mezcla de la nata. Porque la nata, para montarla, lo que se hace en… ¡Ay, cinta, de verdad! Perdón. Perdón, no sabía. No te salte ningún paso. La nata montada, lo que es, es nata con aire. Claro, lo que metemos es burbujas de aire que se rodean de gotitas de grasa de la nata, porque esta nata tiene un 30% de grasa o más. Y así conseguimos que la nata se monte, emulsiona y se monta. Si nos pasáramos de tiempo, se convertiría en mantequilla. Directamente se corta, se convierte en mantequilla y se queda ese liquidillo como amarillo, que es el suero, lo que se llama suero de la mantequilla. No, 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 para la mantequilla no, pero esto ya da miedo. Cerramos bien. A mí también me da miedito. Perfecto. La cosa es la siguiente. Yo abriendo taladradora durante 30 segundos que me va a contar la tostadora. Cuando llegue al final de la cuenta, suelto, se supone que ya se habrá hecho la nata y agarro las tostadas al aire. Es el objetivo. Agitado, así que tostada, qué cojones. Te vas a quitar los guantes. No. Bien, la prueba es un éxito. Quiero decir que la nata, entendemos... Espérate, a ver si es un éxito. Si no se rompe el artefacto, que va bastante fuerte, es un éxito. Pero no sería un éxito si Marron no consigue coger las tostadas. Bueno, una por lo menos. Una daríamos ya gran. Yo voy a por todas. Gran éxito. Venga, vamos allá. 30 segundos. Amigos, 3, 2, 1, desayuno instantáneo. ¿Dónde está? Madre mía, cómo agita eso. No percute. Parece que se va a desmontar, eh. A los órganos internos. Bueno, ahí está. ¿Cuánto quedan? 15 segundos. 13, 12. Chequi, 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 chequi. 1, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Bien! 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 No lo has acogido con estilo, pero lo has acogido. Bueno, con guantes, higiene sobre todo. Lo estábamos en el rato. Vamos a ver si se ha montado. Lo considero un éxito y vamos a ver si hemos conseguido montar esta nataliquita que habéis visto antes. Qué movimiento felino, eh. Soy como un gato. A ver, damos guantes… Sí, voy a pedir la superlenta de cuando Marron ha cazado… Sí, es un momento muy bonito de ruina. Las costadas. A ver qué tal, porque yo te he visto… Ágil y no, a la vez. Yo apuesto por zarpazo al aire, eh. Ha metido un zarpazo, ¿no? Se te han venido abajo, pero las has recuperado. Tienes que rectificar y cogerlo otra vez. Abre con cuidado. Oye, perdona, perdona. Aquí hay nata. Esto es nata… Que lo vea la gente, que vea la gente, la nata que hacemos aquí en este programa. Aquí está la nata. Hemos metido ese aire con el día y conseguimos nata montada. Un poquito de azúcar. ¡Joder, un poquito! Para matar a un diabético. Y luego las tostadas, que han quedado perfectas. ¡Más maravilla, eh! Pruébalo. ¿Qué tal? ¿Quieres que vaya toda la mañana con esta mierda o hacerte el desayuno? Extraordinario. Antes de acabar el programa, Marlon, me gustaría que viésemos todos ese momento de National Geographic… donde se han lanzado contra las tostadas. A ver qué tal la quedaba en superlenta. Porque mira cómo aparezco de la nada. Allá voy. ¡Ay, que voy! Mira, 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 mira. ¡No, las tostadas! ¡Pruébalo! 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 El objetivo era la que estaba todavía flotando, la otra ya. Y después he dado la espalda a todo el mundo para que no os dierais cuenta. Se me habían caído y las he levantado. Muy bien, bravo, Marlon. Gracias. Bueno, gracias. Jefes Estrena del Centro.